Bienvenidos nijoneros y nijoneras, atreveros a quedaros a ver esta resina porque va a ser una resina muy demoníaca, puede que termine siendo una pupilla final de la resina, pero bueno, atrévete. ¡Ahora demoníaca o yokai kiositsu en japonés! Es un manga yosei de terror del mangaka Junji Ito, licenciado por la editorial Tomodomo. Este tomo único que tiene una edición algo más elaborada que la japonesa, aunque mantiene el mismo diseño de la sobrecubierta, hay que destacar el tamaño en el formato del tomo, que es más grande de lo normal y con páginas a color que no incluía en la edición original. Como dato, la pizarra de la sobrecubierta les costó bastante editar a las editorias de Tomodomo. El tomo único incluye un extra de su primera edición, es una máscara muy típica japonesa que salió en la edición taiwanesa. Se publicó en el 2013 en la revista Moto. En cuanto al mangaka, podría pasarme muchos minutos hablando sobre su vida, indagando sobre su carrera. Junji Ito es un gran autor que se considera como el maestro del manga del terror, originario de Gifu y que debutó con el manga Tomie en 1987. A lo demoníaco nos cuenta la historia de dos hermanos muy peculiares, Yuma y Chizumi. Yuma es un chico distinto que tiene una extraña costumbre de disculparse por todo, cuanto más se disculpa la gente empieza a derretirse, mientras que Chizumi es una niña extrovertida con una sonrisa muy, pero que muy peculiar, a la que le gusta concretamente una clase de papillas muy especiales. Ambos hermanos gustan de unas tendencias satánicas, donde Keko, una compañera de clase de Yuma, será un gran problema para los dos. ¿Conseguirán mantener sus peculiares tendencias diabólicas? Pues como os comentaba en el haul de hace unos días que subí, es un manga con el cual me reí muchísimo. No os voy a contar mucho, me voy a esplayar mucho mi opinión, os voy a contar sobre la historia, porque si no es un poco spoilereros y no vais a disfrutar tanto. Pero la verdad que es que os vais a reír con estos dos, que son una pareja, es que se le ha juntado una pareja. Yungito la verdad es que, no sé qué ha hecho con este manga, pero me encanta. Creo que de los que he leído de Yungito, creo que es donde más recalca su humor negro, donde más quizás ha experimentado con el humor negro y sobre todo con el sarcasmo japonés. Y la verdad es que me ha encantado, o sea, de principio a fin. Sí que tengo que decir que, tanto me ha divertido como me ha reído una barbaridad, también he sentido frustración. Porque les quieres mucho a los hermanos, pero es que siempre se salen con la suya. Entonces, te quedas un poco al final del manga, con ese final es como, vale, sí, está muy bien. Pero te quedas un poco frustrada porque los quieres mucho a los hermanos, pero también quieres que les dé una buena lección a estos dos. Y te quedas ese sentimiento de frustración viendo ese final. No sé, a ver, me parece el final perfecto, pero un final bueno, me parece correcto para este tipo de mangas. Pero no sé, me queda esa espinita clavada como que, ay, no sé, les tenía que haber dado una buena lección, mejor lección, no sé, a estos dos o esto. No os estoy apoyando porque tenéis que leer el manga para que entendáis de lo que estoy hablando. Y de verdad que es que el dibujo de Junji Ito, como os he comentado siempre, no produce terror, sino que el terror, ya lo he comentado unas veces, no solamente significa termorizar a alguien, sino que también recrea otros sentimientos, como la repulsión, el asco, de verdad. Es que mirad, que se me escapa el tomo, mirad. A mí estas imágenes se me quedan durante horas en la retina, o sea, me cuesta, cuando leo un manga de Junji Ito, me cuesta mucho luego olvidarme del dibujo de Junji Ito. Tiene un dibujo único y peculiar. Y la verdad es que te hacen sentir muchas cosas que genera el terror, no solamente a temorizar, como esto, porque en el manga es muy, muy difícil de conseguir eso. Y nada, de verdad, es una recomendación del canal. Y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que te haya gustado hasta que te hayas reventido. Y si es así, dejadme un like y un bueno. Si lo habéis leído, dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátame! ¡Gracias!